Música Muy buenas a todos cuervecillos y cuervecillas, soy Crow, bienvenidos a un vídeo más aquí al Nido del Pajarraco Pues lunes de Crow Mobile y como no, vamos a seguir con más juegos de tablet y de móvil En este caso vamos a seguir con Star Wars Galaxy of Heroes Este juego al más puro estilo Soul Hunters pero con la temática de Star Wars Prepárate para los torneos de escuadrones, hace un minuto, vale, de ganación, dos, gracias por jugar, mira Diez piedras del amigo Chewaka, prepárate para los torneos de escuadrones, atenciones de juego, vale Que me manda aquí directamente a la publicite y no me apetece Tarjetas de datos, ya sabes que a los, cada día tenemos cinco tarjetas gratis cada diez minutos Vamos a ver que nos cae aquí He quitado la música porque tuve problemas en el primer vídeo porque me saltó el copyright de las canciones de Star Wars Y me lo bloqueo en 243 países, o sea, imaginaos que no se podía ver ese primer vídeo en ningún otro país del mundo Porque no sé cuántos países hay en el mundo, pero 243 me parecen muchísimos Abro un paquete de datos de la tienda, muy bien Y otra vez, tarjetas de datos, ¿qué me das? ¿Por qué me das? Ah, vale, porque me ha dado las monedas de la alianza Podemos comprar otra A ver que me cae, venga, otro, esto de equipo Ya no hace falta que pillemos más Bueno, vamos a empezar con, bueno, vamos a empezar, vamos a continuar con el tema de la batalla del lado luminoso Pero mientras jugamos y no jugamos, vamos a hacer las arenas de escuadrones Que ya sabéis que cada, podemos hacer cinco batallas, me parece que son cada diez minutos Así que, vamos a ver Eh, cuatrocientos... Eh, tres mil setenta Vamos a ver, aquí, para subir De guays, que ya sabéis que tenemos Muy entochados a lo que son los personajes Tenemos aquí, ya os digo, tenemos aquí al amigo El sargento clon, al Jedi Consul, Chewaka A Luke Skywalker de la guerra de las galaxias Una nueva esperanza Y a un Ewok Pues nada, vamos a meterle aquí ¿Esto qué era? Ataque pesudado, causa daño físico en el objetivo Enemigo con un 30% de lograr un golpe crítico, vale Cuidado, puf, buena viaje, le ha pegado Ey, esta habilidad es nueva Acabas en daño especial en el objetivo, causando recupera salud equivalente al 20% del daño Bueno, a verlo Vamos a meterle ahí Le enchufamos Le enchufamos No, me he curado Bueno, no pasa nada Ahora el Chewaka, a punto de matarlo casi Mira cómo se cura ahí el Jedi Consul, guapo, eh Ya, hasta luego Victoria Informe de arena Hemos subido a tres mil setenta Tengo que mirar Tengo que mirar El equipo Que tengo yo En principio no tengo ningún equipo Pero bueno, no pasa nada Aquí nos pone canjear Tenemos doscientas pidecitas Y fijaos Hemos conseguido a princesa Leia El jefe Nebit A gran Moff Tarkin A un auto Oye, pues no son muy caros Son de cinco en cinco Pero Aparte de Leia Solo asalto Han Interesante Dark Sidious Nood Gunray O sea Está bien, está bien Tiene buen arroyo Pues bueno, mientras va pasando aquí los minutos Voy a aprovechar Y voy a seguir con las batallas Del lado luminoso En el capítulo dos Un élite Y un droide De level cinco En principio Yo creo que podemos darle Bastante bien No habrá ningún problema Creo yo Y a ver si vamos subiendo de nivel Y a ver si nos deja Seguir entrenando a los personajes Más allá de level quince Vale, pues Empezamos Estoy muy tocho, creo yo Al haber Uy, esquivado Al haber subido a level quince Los personajes Pues La verdad es que Hemos ganado Bueno, aquí le podría haber metido Uy, esquivado No veas, ¿no? Un criticazo ahí del Jedi Y lo reviente Vamos a ver al boss Que no sé quién es Es un droide Pero no sé qué tipo de droide es Droide centinela Y G86 Bueno saberlo Vamos a matar aquí Al droide de combate B1 Que sabéis que Las películas de Roger, Roger Son estos Vale ¡Pum! Pues nada, victoria Hacemos tres estrellas Y por haberlo hecho la primera vez Pues nos dan Una gemita Nice Siguiente combate Pues otro droide Bueno, en principio Yo creo que lo vamos a ir Podiendo hacer todo muy rápido Ya sé que queda un poco insulso Sin música de fondo Pero es que ya os digo Para no que no me salte el copyright He tenido que quitar la música Porque si no Es que No es que no No me dejen monetizar el vídeo Es que me bloquean el vídeo directamente En todos los países Y la verdad es que es algo que Que me fastidia Que subir un vídeo Para luego no poder enseñároslo ¿Vale? ¿Vale? Vale Muy bien Me llega a pegar Pero no me ha hecho realmente daño No, pues nada Y me guardo las habilidades ultis Pues para eso Para lo que es el encuentro final Que es Hostia Va con una IG 100 Magna Guardia Vale Le pegamos aquí Lo reventamos Vamos a tirar el taunt Tiramos aquí Crítico Un criticazo 168 Y lo reventamos Va a ser un paseíto Realmente a este nivel Va a ser un poco paseíto Nivel de jugador 11 Conseguimos 25 más de energía de bonificación Recompensas Bien, bien Nice, nice Y Dazomir 2C Combate y ejerdo de droides de Dazomir Muy bien Y nada Vamos a ir pillando aquí Nivel chulo El siguiente Objetivo que me estoy Marcando Es a ver si conseguimos No, no te cures Ah He gastado la cura para Ese objetivo es conseguirme un equipo De lado oscuro Para empezar a hacer también las misiones de lado oscuro Que tienen que tener muy buena pinta Vale Fuera Uy, ese Está bastante tocho Pero no Hay nada que nos supera aquí Mi super equipo A ver Tiramos aquí Buena Claro, supongo que cada equipo Tendrá Bueno, cada personaje Tendrá sus Sus partes Sus cosas buenas Su Uff Tendrá su Sus rollitos Como ataques elementales Ataques de energía y tal Irán bien para unos Para Como aquí en los Soul Hunters ¿No? Que unos pues Tendrán más protección mágica Protección de la fuerza Otros tendrán pues más Protección física Etcétera Vamos a ir directamente a por el boss Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Vamos a hacer un viaje Hasta luego el Elite ¿Quién más? Bueno, el Wug está ahí El Wug está pegando ahí Bastante duro Uy, uy, uy Me están pegando bastante Vamos a curarnos Un Heller Es muy Vamos Como el comer Es importante Vamos a ver Perfecto Tres estrellas Y Las recompensas Pues Mira Ya me ha marcado aquí Eh Porque seguramente Pueda subir de nivel Algo No, actividades Termina tres baterías Del lado luminoso Vale Pues venga Lo hacemos Pero van a dar un montón De actividades diarias Y eso pues Quieras o no Pues nos está yendo Nos va a ir muy bien Uy Ya empiezan a ser De rango 8 Y nos dan posibles recompensas Que son equipo Que esto con la bolita verde Que nos va a poder Mejorar Vamos a poder equipar A A nuestros Bichicos A nuestros Miembros del grupo Lo vamos a poder Meter ahí A ver A estos son los que salen En el episodio 2 Cuando se enfrentan A la arena Anakin Que Capturan a Obi-Wan Y van a rescatarlo Tanto Anakin Como La senadora Amidala Eso está chulo Te vas encontrando Con peña así De la De la saga De películas Y los puede Más o menos Ubicar Está muy bien Vamos a ver Veo que está Como escondido Uy Esquivado 69 daño No es que haga Mucho daño El colega Bastante debilucho Bueno Encuentro final Trandroide Vale Vamos a meterle ahí Daño del bueno No nos está haciendo Mucho daño Por ahora Así que Vamos a centrar Que nos Tanque El amigo Chewie Tiene ya Tres varas de vida O sea Bastante Bastante Tocho El amigo Chewie Es que los Wookies Son muy duros Peludos Y muy duros Vale Puchi Pues GG Tres estrellitas Muy bien Continuamos Y veis Me ha caído una pieza Que podemos utilizar Para equiparlo En equipo A ver Personajes Ah pues no No me lo No me lo Deja poner Pero vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Vamos a coger aquí El guardia Como visteis en el video Anterior Podríamos entrenarlo Con estas Droids de entrenamiento 16 Me parece que al haber subido De nivel Han subido Los personajes Para poder Para poder Entrenarlos Fíjate Le equipamos Le equipamos Le equipamos Le equipamos Mejoramos Podemos equiparle Otra pieza más Y a Thalia Que es la Geler También la podemos Entrenar Level 16 Y me parece que es por mi nivel Que han subido También el máximo De nivel De los personajes Y los podemos Y los podemos Ahí meter Ahí a tope A ver Subimos Equipamos Equipamos Y equipamos Podemos mejorarla Equipamos Y equipamos Vale A todo esto Mi equipo El que es ¿Veis? Lo podemos Entrenar Fantástico Y los dedos De entrenamiento Que vayamos pillando Pues los vamos Pillando Y Los vamos Entrenando De Wasp In the Night La verdad es que no tengo Todavía aquí Ningún equipo Pero bueno Y aquí nos pone Las piedras que tenemos Supongo que para subirlo A máximo rango Actividades Tic, tic, tic Hemos conseguido Más actividades Ocupo una rama De equipo de personaje Nice Entrenar a tu personaje Y Nivel de jugador 12 ya 25 más de energía Vale Creo que ya En la arena de jugadores Podemos seguir El siguiente combate Sí Batalla 4 Estamos en el nivel 3070 Yo creo que a este Podemos Ganarle En el momento Que no podamos Pero bueno Blindaje y resistencia Vamos a hacerle aquí Pupa de la buena Vamos a ver Vale Fuera Todos hacerle daño Aquí al amigo Chiwi Yo también Sé hacer eso Por ahora No me están haciendo Mucho daño Yo también Sé tanquear Ya podemos Atacar A cualquier otro Vamos a atacar Al amigo Clon Que es bastante Flojito Nos curamos Bien A ver 17 Rango 8 Pues A por este Uy Tenemos 3 minutos Eh Bien 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 Fantástico Vamos a tirar Uf Rango 17 De los dos Ufa Pues voy a necesitar Ahí Voy a necesitar Que me cure Porque si no Me va a matar Al amigo Skullwalker Mucho daño Eh Hace Hace Luke Ahora me estoy dando cuenta Que me curo Vale Fuera Ya lo ponemos en auto Y que vaya atacando Y aquí Acabamos rápido 156 Oscura Hala ¡Victoria! Informe de la arena He bajado A 2.705 Nice Y si os dais cuenta Premios Quedan 23 Ah ya nos han dado Los premios No han dejado Entrada Recompensas diarias La arena de escuadrones Fijaos 200 más Reclamamos Actividades Reclamar Aquí hay bonificación Tres batallas De la arena Y nos dan También ahí Cositas Bueno pues luego Seguimos Más Seguimos aquí Haciendo a full Geonosis Batalla Muy bien Puntos de escuadrón 2.910 Está bastante bien El equipo Por ahora Está bien conformado Vamos a darle En auto Así acabamos Antes Y así lo vais Viendo Con el modo Automático Pues quieras o no Nos lo vamos Quitando rápidamente Encima La verdad es que es un juego Que me ha llamado Mucho la atención Sinceramente Le vamos a ir dando Tiento Lo vamos a ir alternando Entre este Y el Soul Hunters Porque son dos juegos Muy parecidos Con la misma temática Pero Con O sea Distinta temática Pero con el mismo Fijaos en Prácticamente El mismo sistema De juego Y la verdad Pues me apetece Subirlo rápido Para ver si podemos Hacer un gremio Y poder meternos Un clan Pues como hicimos En Soul Hunters Yo creo que este juego A muchos de que no les gusta Por ejemplo Soul Hunters Pues a lo mejor Este le va a llamar Mucho más la atención Vale Recompensas Y a eso Lo podemos equipar Nice Vale Geonosis 2F De ya rango 10 Esto se pone ya Peleagudo Batalla Y la verdad Pues quiero darle Un tiento rápido Y subiendo rápidamente De nivel Para poder Pues eso Ir avanzando Porque como están Poniendo pegas En Soul Hunters De que tengo que estar Subiendo De nivel Para poder seguir Haciendo los siguientes Capítulos Pues ahora mismo Pues mientras uno Sube de nivel Pues estoy jugando Al otro Y quieras o no Pues podemos aquí Ir alternando Que la cosa Nos puede Bueno Aparte vais viendo Juegos nuevos Porque aparte Del evento semanal Que hacemos De The Walking Dead Pues de Chrome Tampoco estamos jugando A muchos juegos Pues quieras o no Pues que vayamos Alternando con un juego Nuevo Pues Soul Hunters Star Wars Pues quieras o no Nos lo podemos Permitir Y aparte Pues bueno Pues Pues el tema De esta semana Que vamos a ir Haciendo directitos Que vamos a ir Jugando a cositas nuevas Me apetece pues Que me digáis El tema De que os parece El hecho de que Hayamos metido Juegos deportivos Aquí en el canal La verdad es que Soy muy fanático Del deporte No un super Ultra Forofo del fútbol Pero si que me gusta El fútbol El baloncesto El golf Eso ya lo habéis visto También me gusta mucho El fútbol americano Y quieras o no Pues eso El ir alternando cosas Aquí en el canal Pues hace pues Que tengamos más diversidad Y que pues Podamos encontrar Pues gente que Que a lo mejor Le gustan mucho Los survival Los shooters Los free to play Pero que también Le gusta el deporte Pues que puedan Venir aquí al nido El pajarraco Y puedan encontrarse juegos Pues que a ellos Les interesan ¿No? Bueno Seguimos Batalla No me he fijado Quien era el boss final Pero bueno Le vamos dando un poquito Así al tuntún De auto Porque si no Ah mira Esto es En Tatooine ¿No? Porque esa es la nave De los De los Yaguas Os de Ucha 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 Utini Pues Esa es la nave Que tienen ellos Donde suelen viajar Y comercian Y tiene toda la pinta De que eso es Tatooine Si esa es la casa De Las casas De Las granjas De humedad Dos chachis Bueno Estamos pegando Mucho daño La verdad Muy bien Ahí está Éxito ¿Eso qué era? ¿Moradores de las arenas? Si ¿No? Si Moradores de las arenas Estos son cuando Luke Skywalker En el episodio 3 Estaba buscando A Creo que va Estaba buscando a Obi-Wan Se encuentra ahí A los moradores Que intentan matarlo Peliculón Peliculón Que para la época Que tiene Para la Es una peli Que no pasa de moda Que sinceramente Envejece De aquella manera Pero si que es verdad Que es un clásico A mi me encantó Cuando la vi Me encantó Quizá no tanto El Imperio Contra Ataca Pero si que es verdad Que El tema de aventuras Y tal El episodio 3 Me maravilló A New Hope Enfrente de los otros Asaltos Bandeos Tusken Bajo fuego Abasado De los sueles Gémeros De Tatooine Muy Bien Seguimos subiendo Y me parece Que el equipo Es de 6 El equipo Me parece Que es de 6 El escuadrón Ahora me he fijado Que me ponía Que había un hueco Ahí Bloqueado Pues habrá que Habrá que fijarse Vale Muy bien Y a ver si lo subimos De nivel O me espero un poquito Que vayan subiendo De nivel Con el tema De los capítulos Estos Porque vamos Más o menos A la par Porque no tengo Todavía no tengo Personajes Tengo estos 5 Del lado luminoso Y sinceramente No me hace falta Ahora mismo Que vayan Muy 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 Al máximo O sea Porque si vamos Subiendo de nivel Con la experiencia Que están dando En estas partidas Pues Las podemos ¿Qué? Lo podemos ir Pues eso Que vayan farmeándose Grindeando la experiencia Ojito Ojito Que son muy rápidos Uno menos Otro menos Tiramos ahí El área Otro menos Y nos queda el elite El bandido de tus Que en el elite Venga ¡Fuera! Pim, pam, pum Bogadillo de atún Tres estrellitas Más experiencia Parte de los drones De experiencia Y tal ¿Vale? Y nos queda el último El último del Del episodio Creo Muy bien Pues Vamos a ello ¿Veis? No hay aliado disponible En este momento O sea Que hay Hay Pues eso Otro hueco Para tener Un sexto Compañero En el equipo O sea Que el equipo Son de seis Interesante Venga Así Un tanque Y un heller Creo que son Obligatorios Para el equipo Sinceramente A menos que tengas Un equipo De DPS Muy tocho Que barra rápidamente Pero tener un tanque Da la vida ¿Eh? Que te has curado Venga Tal Luigi Fase dos Contra soldados De las arenas Bien Una granada Que tira área Fuera Fuera Y el boss O los bosses Encuentro final Moradores de las arenas Bandidos Perdón Urobro Se llama O sea Este tiene nombre propio O sea, es el líder Madre mía Ojito, eh Ojito, que están duros Vete curando, amigo Amigo cónsul Uf, poquito, eh, poquito hemos curado Vale, uf, ticazo Vale Vale Venga, a tope no Le ha hecho mucho daño a Chewaka, eh, con la tontería Tres estrellas Acabamos el capítulo 2 Y ya nos abrirán en el capítulo 3 Si no me equivoco, exacto Ya podemos hacerlo, al tener tres estrellas Ya lo podemos ir haciendo, mientras tanto Tengo 27 tickets De multisimulador ¿Veis? Tarjetas de datos ya han pasado 10 minutos Vamos a darle Tarjetas de datos de broncio A ver, que cae Equipo Nice Personajes Logros La hacienda del lado luminoso Completa la fase 2 de las batallas del lado luminoso En dificultad normal Mira, anda Nice Muy nice Me han dado Soldado de las nieves Para el equipo Activamos Fantástico, pues ya tengo aquí otro personaje No lo voy a entrenar Lo vamos a dejar aquí un poco Porque no me quiero gastar todavía los lados Vale Y de aquí, ¿qué tenemos? A la amiga le podemos equipar esto de inteligencia Y al sargento clon Y al sargento clon le podemos poner esto Vale Vale Por ahora no lo vamos a entrenar Vamos a mantenerlo Ah bueno, sí, pero me pide que le ponga aquí Entrenar Vamos a asignar los 25 Que sigamos estos dos Ahí está Y que no me llore No me llores Ya te iremos subiendo con otro El otro lo quiero mantener para cuando tengamos a Darth Vader Por ejemplo Que Darth Vader tiene muy buena pinta Y, y, y Ahí dan escuadrones ¿Cómo está el tema? Sí, ya podemos hacerlo 2300 Uy, rango 20 Ya la cosa se complica Estamos en el 2947 Nos vamos a subir aquí Venga Y nos ponemos un auto Es que no hay mismo equipo que nosotros Solo que un menor nivel Esto es la batalla Esto es aquí donde en el Imperio Contra Ataca me parece Cuando se enfrentan Luke Skywalker y Darth Vader Al final de la peli Creo, eh Si no me equivoco A lo mejor me puedo confundir Uy, uy Se ha curado ahí Hasta luego Chiwi Vamos Esperando ya el Consul A tope Es que rango 9 Este se le nota Vamos Subimos Bien Vale Sí La pobre Ewok De rango 9 Pues va a caerse en breve Exacto Pues tercera victoria de la arena Subimos otra vez de rango Subimos a 2491 Muy bien Tiene pinta de que va a ser un camino muy arduo Muy, 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 muy arduo Bueno, ya hemos conseguido las tres batallas de la arena Subimos de rango a nivel 13 Y Y Vamos a hacer una cosa Como hicimos en el capítulo anterior Vamos a coger Que son 3 4 5 6 7 8 9 Y tengo 27 9 18 27 Pues vamos a utilizar tres multisimulador Para cada Para cada sitio Aquí Multisimulador 3 Vale Multisimulador Me llegará para energía para todo Porque así vamos aprovechando Y vamos farmeándonos cositas Que también subiremos de nivel Está claro Muy bien Un simulador más Subimos de level Recompensa tres batallas Sí, porque me quedan seis Pues Tres más Y Tres más Y ya nos hemos gastado Todas las tarjetas de multisimulador Pero ya Aquí tenemos parábeis Para subir a más de Tres personas Entrenar 127 Estamos 18 Nos subimos a rango 17 Bien Esto por un lado Pero aún no hemos encontrado Para poder equiparlo Talia No, Talia es del lado oscuro Luke H. Walker Entrenar Nueve Bolas de entrenamiento De rango 1 Subimos a rango 17 Y los tenemos más o menos A tope Vale Esto por otro lado Tampoco le puedo equipar nada Al Jedi Consul Sí Podemos crear esto Y lo equipamos Y lo entrenamos Fijaos Cuántas bolas de entrenamiento Tenemos Por el menudo de acero Del tema de los De los multisimuladores De las partidas El 17 El poder aumenta bastante ¿Qué más? El Sargento Plon Obviamente Lo entrenamos también 18 Ya aumentando las estadísticas Fuerza Agilidad Inteligencia Aumenta el poder bastante Y El Iwok Nuestro amigo Iwok Lo entrenamos Asignar todo Venga El 17 Nice Y lo que vamos a hacer Es intentar Ir a buscar Ir a buscar Otra tarjeta de datos Gratuita Para las 250 monedas De alianza Que hemos conseguido Con las multisimulaciones Que hemos hecho Mira Mil de dinero Nice Actividades Termina de ir batallas En total Más dinero Más experiencia Más gemitas Más de tres personajes ¿Qué me está pasando aquí? Talia Le podemos craftear Otra cosa Claro es que Me dice que la entrene Cuando realmente No me haría falta Pero bueno Si lo vamos aquí Equiparando Así nos lo quitamos De encima A ver ¿Quién más? ¿Quién más? Mira Explorador EWOG Que no me he fijado Equipamos Y mejoramos Bueno Tácticas tribales Voy a dejar verlo Explorador EWOG Gana un 1% de evasión Por cada aliado EWOG Vivo Curioso Por si te quieres hacer Un equipo Una build De EWOG Creamos esto Equipamos esto Y allá estamos A puntito De poder otra vez Ponerle Vale A ver Entrenamos Los 37 Los 2 Y los 2 Y me quedo sin Créditos Pero bueno Bueno, bueno, bueno Se ha puesto ahí A tope Mira, aquí irás o no Vamos a ir Quitándonos de encima Vale Y vale Ahora sí, ¿no? Sí Yo no tengo nada más Por subir A puntito de subir ya A rango 15 Esto lo veremos En el próximo capítulo En el capítulo 3 De batallas Del lado luminoso Y Vamos aquí Que aquí tenemos ya Creo que Que tenemos Dinericos buenos No Me mareo, ¿eh? Me pongo aquí a darle botones Y no me Aquí nos ponen los rangos Que hay Si no me equivoco ¿Veis? Nos pone aquí Quien es el primero Que son de nivel 35 No es que sean Muy, 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 muy Muy altos O sea que si los ponemos a tope Podemos pillarles Ahora sí Canjear Tiempo de estante tal Fijaos que Material de habilidad Modelo 3 Ah, aquí se pueden comprar Los temas de Los módulos de habilidad Para subirle los niveles De las habilidades Pues bueno Por lo pronto Tú Son Hostia Consigue 50 Para tener a Han solo Ufff 25 Y jefe Nebit 50 Es que Tiene su rollo Me parece que nos vamos a tener que esperar Esto que es un millón Nos dan un millón Sí Con dos mil de esto Consigimos un millón de créditos Pues vamos a Vamos a esperarnos Vamos a esperarnos un poquito Lo que sí que vamos a hacer Es tarjetas de datos Como tenemos Tenemos 597 gemas Veremos Si Tarjetas de cromo Tarjetas de broncio Venga Vamos a gastarnos Una tarjeta de cromo De acuerdo A ver que nos cae Con 350 No creo que tengamos ningún problema Tarjetas de datos Cristales Y cargamentos Bueno Fijaos que Aquí también conseguimos Pues con dinero También podemos conseguir Diferentes tipos de cosas 50 Tapa Chihuahua La guerra de los clones Pero bueno Me apetece pillar una tarjetita Para que la veáis Eso pues Quieras o no Os va a gustar A ver No esto no Cargamentos no Tarjetas de datos Venga A ver si hay suerte Nos puede caer 12 de estos Que no me gusta ninguno Y Posibles personajes La vieja Daka Oh El amigo Boba Fett Que grande sería pillarlo Caballero Caballero Yedianakin Ulurur HK47 Y bueno Tiene pinta Bueno Pueden caer Chorrocientos Pero a ver si hay suerte Y nos cae Algunos Cruzamos los dedos Pou Dameron Pou Dameron Pou Dameron Tanque de la resistencia Con una provocación Que expone a los enemigos En momentos clave Tanque resistencia Humano Si no me equivoco Pou Dameron Es el personaje Es el personaje del episodio 7 ¿Verdad? De la fuerza Desatada Bueno El último episodio Que salió Que salió El negro Salía la chica Que estaba buscando A Al Luke Y este me parece Que es el piloto El Pou Dameron Creo eh A lo mejor me confundo Muy bien Pues hemos conseguido Un personaje aquí Maravilloso No me han dado la de actividades Por conseguirlo Buu Fuera Personajes Pou Dameron Entrenar La asignamos Ay no tengo dinero No tengo dinero Buu Pues tenemos que esperar Para poder Para poder equiparlo Y ahora si Nos vamos a meter A tope Juan Poder ¿Cuál es mi poder? Poder 3223 2 3 4 3 O A ti Amigo Está clarísimo Vamos a apostar Dos En equipo Así que Lo vamos a reventar Rápido Para seguir subiendo De rango A ver Muy bien Pues victoria Hay que ir vigilando siempre Porque tienes que ir mirando eso Por si encontráis un equipo Flojito Y veis Subimos 300 niveles Muy bien Logros Derrota 5 rivales En la arena Mira Fijaos 400 4000 Está muy bien Personajes Ah si Lo hemos conseguido aquí Para poder equiparles Muy bien Tarjeta de datos Otra tarjeta de datos Esto es un no parar Al principio Es un no parar Chicos Le damos Conseguimos la tarjetita Que nos da Nada Equipamiento Muy bien Pues nada Lo vamos a ir dejando por aquí Recompensas por inicio de sesión diario Si no me gusta al principio Me han dado 20 gemas Y luego me dan Pues eso La Estrela última recompensa Esta no la voy a pillar Pero la semana que viene Seguramente como nos van a poner cositas Pues fijaros Podemos conseguir hasta 125.000 De dinero Solo por loguearnos diariamente Está muy bien Pues lo dejamos por aquí Como digo siempre Os dejo aquí El link De las redes sociales La página de Facebook Del Nido del Pajarraco www.facebook.com Barra del Nido del Pajarraco Y también me tenéis en Twitter Arroba el Pajarraco Cambiando la O Por un cero Y bueno Pues vamos a seguir esta semana Pues con directos Con más juegos Deportivos De Star Wars Crowmobile Todo lo que Caiga en nuestras manos Y mucho más Aquí En el Nido del Pajarraco Set Cuervos And Flyhite Nos vemos En el próximo vídeo